Diputados esperan indicaciones del Ejecutivo a proyecto que crea Servicio Nacional Forestal. Comisión de Recursos Hídricos despachó proyecto que introduce cambios al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. Presentan indicación que beneficiará al fútbol amateur en el marco de la discusión de la Ley de Sociedades Anónimas. Comisión de Derechos Humanos escuchó a expertos por proyecto que reconoce y protege el derecho a la identidad de género. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados en materia de noticias. Ahí comenzamos contándoles que los diputados esperan las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. La Comisión de Agricultura en específico buscará, entre otras materias, resolver el rol que cumplirá el Instituto Forestal dentro de su reglamento interno, así como también dotar de herramientas suficientes a la nueva CONAS. A la espera de que el Ejecutivo ingrese indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, se encuentra la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. La instancia, según explicó el diputado José Pérez, solicitó al gobierno aclarar, entre otras cosas, cuáles serán los medios que tendrá la nueva CONAS para llevar a cabo sus proyectos, además de los mecanismos y facultades con las que contará para fiscalizar. A nosotros nos importa como Comisión y como Cámara de Diputados entregar todos los medios que necesite CONAS para que desarrolle el trabajo que hasta la fecha ha desarrollado, en todos los programas que tiene CONAS, y entregar los recursos que necesite para que las cosas las haga mejor, porque basta recordar lo que pasó con los incendios forestales, no hicimos las cosas bien porque nos faltaban recursos. Entonces queremos que la CONAS sea potente, en áreas silvestres, en programas de manejo forestal en general, en programas de desarrollo forestal, en programas de combate de incendios, en todos los programas que tiene CONAS. Pero no queremos para nada que se cruce o pase a llevarnos ciertas actividades que le corresponden a otros servicios del mundo forestal como INFOR. El diputado Ramón Barros, por su parte, reafirmó que la Comisión tiene divergencias con el Ejecutivo de manera transversal respecto al articulado, por lo que solicitará retirar la urgencia a la iniciativa. Obviamente que concurrimos como diputados a legislar, pero en estas condiciones preferimos que el Ejecutivo tome una decisión a través de los ministros respectivos, para efectos de poder corregir algunos parámetros y algunos artículos que nos merecen muchas dudas, particularmente referidos a la fiscalización, a ciertas definiciones, al rol que le compete al INFOR dentro de su propia responsabilidad dentro de lo que es su reglamento interno. La instancia retomará el trámite de este proyecto de ley en una próxima sesión. Y la Comisión de Recursos Hídricos despachó el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. La iniciativa en tercer trámite constitucional, que fue ya aprobada por unanimidad en la instancia, quedó lista para ser vista por la sala de la Cámara. A un paso de concluir su tramitación legislativa en el Congreso, quedó el proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. La iniciativa, que estuvo casi cinco años en el Senado, fue tramitada con celeridad por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara en el marco de su tercer trámite constitucional, ratificándose con ello el compromiso de los diputados de avanzar en el despacho de la norma. El proyecto en la práctica dota de mayores facultades a la Dirección General de Aguas a la hora de fiscalizar el correcto uso de las aguas, con el objeto de que se sancione a quienes sean responsables del delito de robo de agua, tal como lo explicó el diputado independiente Gaspar Rivas. Este proyecto de ley entrega a la Dirección General de Aguas la posibilidad de ingresar al predio de manera más expedita, incluso solicitando el auxilio de la Fuerza Pública de Canarrenos de Chile, cosa que antiguamente era más difícil. Se necesitaba tal vez una denuncia, una orden de un tribunal para poder hacer ingreso. Existe incluso la posibilidad de hacer, no solamente cerrar un pozo, es decir, dejarlo sin funcionamiento, pero no eliminarlo, sino que también incluso llegar a la posibilidad de cegarlo, es decir, clausurarlo definitivamente. En tanto, la diputada PPD y presidenta de la instancia parlamentaria, Cristina Girardi, destacó que este proyecto es complementario al código de aguas que se discute en el Senado y que regulará el correcto uso de los derechos sobre el vital elemento. Al respecto, la legisladora cuestionó duramente al gobierno y al ministro de Agricultura, Carlos Furche, quien sostuviera que dicha iniciativa será congelada en su discusión durante el periodo electoral. El proyecto del código de agua que está en el Senado tiene que ver con la facultad del Estado de Chile de poder priorizar los usos de agua, de que en situación de sequía ya no sean los ricos que se queden con el agua, por ejemplo. Y eso a mí me parece un descaro y una estupidez de parte del ministro de Agricultura de decir o de declarar que ese proyecto no se va a tramitar en periodo de elecciones, como si en los periodos de elecciones yo digo, bueno, entonces suspendamos en el Congreso. El proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones será informado a la sala por la misma diputada Girardi y de aprobar se quedará en condiciones de ser despachado a ley de la República. Y en el marco del análisis del proyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales se presentó en la Comisión de Deportes una indicación que establece que el 15% de los ingresos por derechos relacionados a la selección nacional deberá destinarse al fútbol amateur. Los detalles los vemos en la nota. Parlamentarios presentaron una serie de indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas en materia de fiscalización, conflictos de interés y fomento de la participación de los hinchas, que se analiza en la Comisión de Deportes. El diputado socialista Marcelo Chilling, que además preside en la instancia, presentó una indicación en favor del fútbol amateur, una medida que busca un mecanismo solidario y que coayude al desarrollo de esta actividad social que lleva más de 50 años en Chile. En ese sentido, se pretende que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que es una corporación sin fines de lucro, destina un porcentaje de las ganancias por explotación de derechos relacionados a la selección nacional a la actividad amateur. En el fútbol amateur hay 5.000 clubes, en el fútbol profesional 44. Y todo el financiamiento está puesto en los 44 y no en los 5.000, donde participan más de 200.000 chilenos en práctica deportiva, solo en la región de Valparaíso. Y por lo mismo, hemos propuesto una indicación para agravar con un 15% los resultados económicos que se obtengan por la administración de la selección con destino al fútbol amateur en sus distintas expresiones. Esto ha contado con el apoyo prácticamente transversal de los diputados de la Comisión de Deporte. En tanto, el legislador Matías Walker, autor de la moción que analiza la instancia, presentó 10 indicaciones a la propuesta legal, entre las que destacan la incorporación de un nuevo artículo quinto transitorio, que señala que las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán emitir una nueva serie de acciones o traspasar legalmente las existentes, solo si son suscritas por los socios o miembros al día de las corporaciones o fundaciones que dieron origen al club. Esta nueva serie de acciones o traspasos podrá representar hasta el 51% de la propiedad de la sociedad. Sin embargo, de ese porcentaje, ninguna persona podrá tener más del 3% de las acciones. La iniciativa que busca que este tipo de sociedades sean fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, como si estuvieran constituidas como sociedades anónimas abiertas, será votada a partir del 26 de octubre en la Comisión de Deportes, que recibirán en la próxima sesión a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y a la Agrupación de Fútbol Rural. Y seguimos revisando las noticias para contarles ahora que la Comisión de Derechos Humanos escuchó a expertos en el marco del proyecto que reconoce y protege el derecho a la identidad de género. La instancia recibió en audiencia a profesionales expertos en clínicas de pacientes que presentan cuadros con trastornos de identidad de género. Un intenso debate sostuvo la Comisión de Derechos Humanos en torno al proyecto de ley que busca consagrar la identidad de género como un derecho y reconocer en las personas la posibilidad del cambio de su nombre y sexo en el servicio de registro civil. A la sesión asistieron los psicólogos Juan Pablo Rojas y Emanuel Muñoz, expertos en clínicas de pacientes que presentan cuadros con disforia de género, además de la abogada en seguimiento legislativo de la Corporación Opción, Camila de la Maza, quien recalcó la importancia de reincorporar a los niños y niñas en la discusión del proyecto de ley. Las principales víctimas de esta falta de reconocimiento son niños y niñas que son invisibles a sus necesidades y nosotros se nos prendió la alarma especialmente en programas de explotación sexual comercial infantil donde los niños develan que solo en ese espacio son reconocidos en su verdadera identidad. Por lo tanto requieren de un reconocimiento público y nuestro trabajo hoy día es que los niños vuelvan a estar en el proyecto y que finalmente sean parte de esta regulación. El presidente de la comisión, Sergio Geda, aseguró que la instancia pretende hacer un estudio serio responsable del proyecto de ley con el fin de darle la posibilidad de exponer a todos los actores. Habían aproximadamente unas 20 peticiones de audiencia que nosotros hemos distribuido a través de todas las sesiones por delante. Creo que estamos avanzando, creo que estamos haciendo un estudio bien serio y esperamos que este proyecto vaya asentándose y se vaya consolidando en la Comisión de Derechos Humanos. Es un proyecto complejo, es un proyecto de ley que cambia muchas cosas, una percepción cultural de la vida, de la sociedad, de las personas y por tanto yo creo que los diputados necesitan informarse, necesitan también adecuar una posición respecto a lo que son estas nuevas exigencias sociales y humanas. La instancia definirá en una próxima sesión en conjunto con el Ejecutivo el plazo que se destinará para ingresar indicaciones. Y variadas actividades realizó durante la semana el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza. Entre ellas destacamos la reunión protocolar con una delegación de Kuwait y su participación en la final del torneo estudiantil de Libera. Los detalles en la nota. Una delegación de Kuwait encabezada por el diputado Odaj Al-Roye, presidente del grupo de amistad kuwaiti-chileno y el embajador de Kuwait en Chile, Mohamed Al-Jadouyeh, se reunió con el presidente de la Cámara. En la oportunidad se conversó acerca de las relaciones comerciales entre ambos países y buscar fórmulas que permitan incrementarlas junto con intercambiar opiniones con respecto a leyes que pudieran favorecer el desarrollo de ambos pueblos. En el marco del afianzamiento de las relaciones económicas, políticas, comerciales, culturales con ese importante país, respecto al cual Chile ha tenido siempre una vinculación de trabajo, de diplomacia y que se ha ido acrecentando en el último tiempo. Ellos están muy contentos de haber participado hoy día en la visita al Congreso Nacional cuando estamos haciendo historia hoy con la aprobación del proyecto que desmunicipaliza la educación chilena. Estaban muy contentos de escuchar lo importante que era para nosotros como país el tema de la educación. Kuwait es una monarquía constitucional. El jefe de Estado es el actual emir Zabaj al-Ahmad al-Jaber al-Zabaj, que ascendió al trono en 2006. El poder legislativo está representado por una asamblea nacional que es unicameral y cuenta con 65 asientos. 50 son elegidos por voto popular cada cuatro años y 15 ministros, los cuales son elegidos por el emir y conforman su gabinete. Con nerviosismo y emoción, los estudiantes de los colegios finalistas se presentaron a la final del torneo de Libera 2017. Y aunque hace nueve años partió tímidamente, ya son muchos los alumnos de séptimo a cuarto año medio de todo el país que participan en esta competencia de debate y formación cívica. En cuanto a su organización, los estudiantes forman equipos de cuatro alumnos y proponen leyes que buscan solucionar un problema de la comunidad, lo que los motiva a investigar la realidad de su entorno y del país. Ya en estas instancias finales, los alumnos ganadores fueron recibidos en el Salón de Honor del Congreso Nacional por las máximas autoridades encabezadas por el presidente de la corporación, Fidel Espinosa. Ideas e iniciativas que ustedes han dado acá en el ámbito de violencia intrafamiliar, en el ámbito de medio ambiente, para cómo mejoramos los estándares de medio ambiente, son obviamente iniciativas que hoy día han quedado plasmadas en función de la pluma de parlamentarios que han llevado sus ideas a iniciativas de ley que han sido presentadas, discutidas y aprobadas en el Parlamento. Espero que en unos próximos años más, con esto termino mis palabras, espero que en unos próximos años más, estas iniciativas las puedan plasmar los ciudadanos. Como ustedes saben, hoy día en Chile solamente el Ejecutivo, es decir, el Gobierno o los parlamentarios puedan presentar iniciativas de ley. Yo creo que vamos caminando muy de la mano a que el día de mañana, ojalá también, los ciudadanos chilenos y chilenas organizados puedan entregar propuestas de ley al Congreso para su discusión. En cuanto a los ganadores, los alumnos del Complejo Educacional Padre Nicolás de la región de la Araucanía obtuvieron el primer lugar de la competencia, defendiendo una iniciativa de ley que establece el parto personalizado como un derecho. Lo tipificamos como dentro de la violencia de género, después hicimos la clasificación hacia la violencia obstétrica y en específico la violencia que ejerce en el parto a las mujeres. Fue una cosa que es evidente, que socialmente está asumida por la ciudadanía. Es normal que a lo mejor a las mujeres las traten mal, es normal que a lo mejor no la dejen acompañar, es normal que la mujer tenga que estar sola cuando está dando luz o pariendo. Y eso es violencia, en cierto sentido es una violencia sistemática que a lo largo de la historia se ha cometido. Y hoy día nosotros venimos a denunciar y a intentar terminar con esa violencia hacia la mujer. Por su parte las alumnas, junto con manifestar gran alegría por el triunfo, resaltaron la preparación y el entusiasmo por el tema como la clave para ganar. La primera vez que el profe no me eligió a mí para participar en este torneo, pensé que yo no podía lograrlo porque yo tengo una personalidad baja, entonces no puedo expresarme bien. Pero después cuando el profe empecé a trabajar con el profe, empecé a estudiar, a investigar cosas que pasaban en la sociedad, me gustó, lo encontré genial, porque además quería estudiar Derecho y creo que esto me va a servir para la vida. Entonces lo encuentro súper genial, además con mis compañeras siempre estamos unidas en todo lo que hacemos. Entonces es como trabajo en equipo y trabajo con los profesores igual. Es importante mencionar que el torneo de Libera también destacó al liceo almirante Donald McIntyre Griffith de la región de Magallanes y la Antártica chilena con el segundo lugar y con el tercero al Instituto Obispo Silva Lezaeta de la región de Antofagasta. Y con esta información ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de todas estas noticias y del resto de las informaciones vinculadas a la Cámara de Diputados las puede siempre revisar a través de nuestra multiplataforma accediendo por intermedio del www.cámara.cl. Siga ahora en compañía de Cámara de Diputados Televisión. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!